Día en día, el género urbano, el género urbano. ¡Pablito patea! ¡Ay, Pablito! ¡Ay, Pablito! ¿Qué dice la gente aquí? Haciendo el live. ¿Qué dice mi mamacita? ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo nos trata la cuarentena? Compré celular nuevo, compré maraquita nueva, número nuevo. Hey, dímelo a mi gente de Latinoamérica. Centroamérica. Esa gente que son mil latinos de allá, de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que tú dices? Vamos aquí. ¿De dónde llega la musa? ¡Verdadera! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Mira qué dice Andrea. ¿Qué dice la galla? Mamacita que fue... Oye, cuántos están locos por salir de sus casas. ¿Qué dice la galla? No. ¿Qué dice la galla? No hay algo que hago el rap de língua, ahora mismo. sigan conectados mi gente el viernes el viernes los vamos a poner a bailar a vacilar o sea viernes 12 a.m o sea el jueves el jueves a las 11 y 59 tienen que estar ahí en su celular una alarma a las 11 y 59 su celular o en la computadora o donde sea que lo vayan a poner si tienen un televisor de esos inteligentes llama a tu mejor amiga llama a tu mejor amigo se conectan todo todo el mundo se reúnen el jueves a las 11 y 59 se salen de Panamá RD Chile, Perú Venezuela, Colombia, Argentina Puerto Rico México Honduras en la casa ahora dime Jiggy que es lo que dice el Jiggy que mucho me hiciste reír cabrón con el video vamos a meter el pájaro pero lo que está cayendo es la verdadera lluvia todos los días este cabrón modelame mami modelame ¿y ese culito dónde te lo hiciste? vaya ya lo que está el culo ¿dónde te hiciste ese culito? ¿de dónde tú eres? no te enseño mucho la cara porque todavía no me he hecho la cara este cabrón el verdadero no macho papi durísimo la bestia te va haciendo un video cabrón que cabrón eres papi esta cuarentena me tiene bien aborrecido sí está cabrón está en perre sí se me salió una teta está en perre cabrón cuando se acabe la cuarentena papi vamos para las briscas oíste que tenemos algo pendiente no te va a ver loco cabrón no se quita no te va a ver loco no te va a ver loco que yo ando con el verdadero solamente una vez hemos metido one time only es el record ya lo sabes tú sabes ustedes están entre dos yo creo ustedes están cabrón ustedes están a punto para perder la serie cabrón que se suspendió estamos algo así sí estamos algo así pero en verdad en verdad nosotros somos los los verdaderos estamos como los uno estamos a dos uno pero yo creo que íbamos por ahí por los caminos del señor si quieres empezar de cero para que mira búscate tu mejor aliado cabrón y baja el jueguito online que también te voy a meter online cabrón ay mira mira te quiero es verdadero yo mira que es lo que tú dices que es lo que tú dices está cabrón el gallo al día bueno pues no hay más nada que hacer de verdad todos los días se supone que sea una nueva aventura pero en verdad me levanto y sigo en el mismo sitio así que estoy bien triste de verdad me encantaría que sea no sé dar una vuelta mano para cabrón tener que verle la misma cara cabrón a este hombre todos los días a este hombre por otro lado ¿me entiendes? era ¡eh! ¿me entiendes? que tú eres tú eres tú un guerrero ajá no hay quien más está aquí live chicos mi live es una mierda mano como que hable en día pongo a juni no me deja poner a más nadie para papi que te quieren lamber con ese con ese gorro rojo y no y no lo dijo una mujer hoy ahora ya saben jueves 11 y 59 jueves a las 11 y 59 jueves a las 11 y 59 no hay la alarma no se hagan los locos no me gustaría hablar con un par de gente aquí gracias a todos mis mamacitas por el cariño el apoyo me pone un deseo las ligaditas mera adriel vos tiene que venir a recortarme papi no te hagas el loco tiene que ponerte un guante una máscara un sanitizer y venir y fu 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 di que no quiere porque lo voy a infectar yo que no he salido para ningún lado tú sabes que cuando toca toca no te hagas el loco después me pone a mi gente en contra qué clase joledor te metes a mi life a poner a mi gente en contra papi y te van a sacar las pedrazos de aquí hermano traigan las cuchillas a la navaja con la jodienda y venga así es que se despejan la mente la musa si estas vistas son las que estimulan creo que tú dices casi ni te conozco pero se siente bien también que con mi boca voy a quitar el techo usted sé que te gusta porque sonriendo me dice ven un sexo llora larga me metí por su fala provoco su humedad sin tener que tocarla de bella que era tú dime si tú que yo te voy a en tu cuerpo yendo la lluvia caer cumplaciéndonos al mismo tiempo como tiene que ser ya estamos repitiendo y casi iba a amanecer mmm mmm esas mismas eran las caras que pusieron cuando cuando les gané heridas los que roncaron los que trataron de humillar y después hicieron los locos ¿en qué juego fue ese? no ok no ok no ok muchas roncaderas y ninguno hacer nada ¿Qué hacen? ¿Ya comieron? La comida que hizo Jan por ahí La quedó más o menos Pero me la comí completa A ver ¿Qué dicen por aquí? Bueno, si pudiera llamar gente llamaría Pero no sé Chico, Adrián, no me hagas, cabrón Dale, deja de rogar Ha aumentado ya, papi Como un par de libras Ha aumentado aquí Se ven ya más o menos por ahí Por los cachetes Mira, entonces ¿Qué les gustó más? AM, Soda O... Episodio ¿Y por qué? Creo que me escriban cuál Y por qué O cuál Porque esta es la canción O si es la favorita O si es uno O si son dos O si son tres O si es la historia O qué O qué Tacho, se va a dar el tron No, papi ¿Qué opinas del coronavirus? Mano, que está cabrón Me tiene aquí encerrado O aborrecido El mundo se tiene que quedar En sus casas Lo que pasa es esto Es lo único que pienso de eso Mientras más la gente sea responsable Pues mejor Y la clara En verdad Se están Se van a joder Unas cosas Por una parte Pero por otra Pues se están arreglando Muchas en el mundo Se hacía falta El toque de queda Vimos a los Suárez Nicaragua en la casa México, México también Vamos para México Y hablo la propuesta Tiene que ser la favorita De Ser la favorita De Rayleigh El EP nuevo Vamos a sacar algo Por ahí En estos días Vamos a sacar Un proyecto Bien cabrón No, y todos los internets Están mal Ahora mismo Porque hay un chorro De gente Usándolo Saludamiento Esta Venezuela Ustedes escriben Unas cosas Ay, mi madre Vente, limpiala Para que limpie el building Completo ¡Va a pasar vamos para todos lados, vamos para Panamá, vamos para Chile, tenemos algo pendiente en Chile, en Perú, en Venezuela, estoy loco por ir a Venezuela, los que he ido, vamos para RD también, un par de cosas en RD, en Miami también, tan pronto se arregle todo esto, ahora que dice el Mili, te está curando, saludos a mi gente en Nicaragua, ya lo reno nevado, nosotros estuvimos por allá, nosotros estuvimos en reno, estuvimos por allá, eso es, en el Carajo, pero la pasamos bien ahí, esa fue la gira de Barbie, no me acuerdo que día fue, yo creo que fue en octubre, pero la pasamos bien allá, a Los Ángeles puede ganar una vuelta por allá, ¡Gracias! ¡Listo! ¡Ah! ¿Qué es el portón? ¿Pero qué no es el portón? ¡No! ¡No! ¡No sabes que te as함its el portón! ¡No sabí! ¡Autan! ¡ traumas! ¡Maldita vergüe, niños acabas! ¡ behind środow, cabros! ¡Las cosas de� asean! ¡Suscríbete! Ahí la había en la cámara, bro. En la cámara, bro. ¡Esto! ¡Papilio! ¡Esto! ¡Papilio! ¡Esto! ¡Esto! ¡Papilio! Me veas la barba un poquito, bro. No, pero lo voy a pintar. Así sabía yo me... lo voy a pintar de mí mismo. Están estos hoy. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!